Me dice el señor Escarra Gamilmo Haz un programa de un día con tres cámaras Le dije no Y me fui de Televisa Es un apellido que tiene nombre y que tiene fuerza Y yo creo que más ir es mujer Yo creo que para mi hermano Pedro Ha de haber sido nada fácil ser Pedro Armendariz Jr Justo se acaba de abrir hasta que Voy a buscar a Paticha porque ahí andaba Es muy buena para la chamba Lo demás no hablamos Voy a hablar de los productores en general Yo creo que no me querían mucho No formo parte del grupo de los productores de Televisa Estamos con la queridísima y siempre adorada Productora Carmen Armendariz Que nos recibió en su oficina Lo cual para mi es un honor poder estar aquí contigo Y poder platicar de tus nuevos proyectos que traes Muchas gracias Oye antes de empezar a platicar de tu nuevo proyecto Cuéntame un poquito sobre este pasado tan icónico Y tan importante que tienes Vienes de una familia muy icónica Tu padre fue un gran actor Que fue muy querido por toda la gente ¿Cómo fue crecer en esta familia Armendariz? Fíjate que así como te dicen los chavos No es que yo no sabía que mi papá era cantante y era famoso Yo como que lo acepté y lo tomé Y asumí que mi papá era un hombre famoso Y reconocido no solamente en México Sino que en Europa y en Estados Unidos Entonces te acostumbras así Tienes que llegar a tiempo Mi papá salía dos o tres horas antes de la casa Para no hacer esperar a nadie Siempre muy puntual Un trabajo pues Pude haber sido médico Pero decidí ser actor Pero es lo mismo Muy estructurado, muy firme Y muy gozoso de su chamba Entonces te acostumbras a vivir así Con esta base de que hoy está Y mañana se puede ir cinco o seis meses a Europa Y luego regresa y se vuelve a quedar aquí A veces nos llevaba con él Que esto está padre también Y a veces no ¿No? Estados Unidos y así Entonces pues te acostumbras a A que la gente se acerque Y te pide el autógrafo Y quiere tomarse una foto Y es parte de tu vida Neta Entonces pues bueno Eso está padre Uno Dos Tener a un hermano famoso Pues es como una continuación Como que es normal Sí ¿No? Entonces yo empecé Más temprano yo me casé Me fui a vivir a otro país Y cuando regresé Me divorcié y me vine Y dije no Yo quiero hacer televisión Tenecia Tenecia Y me metí a hacértelo Primero a Televisa Luego por azales de la vida Me fui a Azteca un rato No me hallé mucho ahí La verdad Y luego pues regresé a Televisa Me pidieron de regreso Y aquí estoy ¿No? Oye al ver a tu papá actuar Y que tu hermano siguió el mismo camino ¿Tú pensaste en algún momento Hacer la misma carrera? ¿A Cris? Ajá No Eso no me gusta Fíjate la cámara El ojo de la cámara Ese ojito que se ve ahí Me da miedo ¿Sí? Te lo juro Entonces tengo que ser un personaje Pero ¿Cómo lo voy a hacer? Pero entonces ¿Cómo lo tengo que interpretar? Pero hay un director que te dice ¿Cómo? Y entonces ya no voy a ser yo Pero entonces Me voy Me gusta mucho más atrás Ok Mucho más interesante La visión de la producción La visión Exactamente Te vas acomodando ¿No? Ok Oye ¿Qué significado le das tú Al apellido Armendariz? Mira Es un apellido que tiene nombre Y que tiene fuerza Y que tiene impulso Y yo creo que más Fácil es mujer Yo creo que para mi hermano Pedro Ha de haber sido nada fácil Ser Pedro Armendariz Junior Claro Yo no Yo soy Carmen Carmen Armendariz Ah ¿Qué eres? Ah ¿Qué guapo? Entonces es como más suave Y como más fácil de digerir Y de entender Eso es lo que yo siento En mi caso Pero si es un apellido fuerte E importante Si lo es Oye ya que te empezaste A trabajar como productora O sea Tu primer deseo Era trabajar con tu hermano Porque sé que tus primeros proyectos Fueron con él No 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 Mira ¿Qué quería yo hacer? Yo quería Traspasar un poco La forma de hacer cine A la tele Ok ¿En qué sentido? En que era media hora de programa 22 minutos Con una sola cámara Editado 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 Edición 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 No sé Era una cosa muy extraña Pero finalmente Con cámara de cine Bueno de televisión Pero manejada como cámara de cine Con el equipo de gente de cine Pero que hacía televisión Pero rápido Pero apúrate Pero ¿Cómo? Porque no haces lo que hay Y así No hay más Tienes que acabar Y funcionó muy bien Digo Ya ¿Para qué te digo? Esto ya conoces Pero entonces Eso está para que Pude traspasar Un poco de la Magia del cine A la tele A ser un poquito Más sofisticada Y nunca lo dejado de hacer No Se nota Es lo que te decía Sí Pero que es como una formación Es haber crecido En medio del cine ¿No? Te lo preguntaba porque O sea Vi que por ejemplo Uno de tus grandes proyectos Con el que iniciaste Estón y Tijuana Sí Y ahí iniciaste Con Trabajaste con Trabajé con Y ahí fue fácil decirle Vente a mi producción Vamos a trabajar Ajá No Ahí con Pedro Lo que me pasó Es que él quiso Hacer este proyecto Entonces platicando Nos pusimos de acuerdo No presenté en televisión Le gustó Y lo hicimos Poco a poco Las cosas fluyen ¿No? Sí Y todo se acomoda Como se debe de acomodar Es televisión Claro Es rápida Eso sí es una realidad Sí Y no puedes pasarte De presupuesto Y no puedes Exacto Y tienes que entregar El material que se solicita O sea Es tele Oye Y después de hacer terror Con este gran producto Que fue la obra marcada Sí Fue fácil hacer ese paso Como a programas de revista De comedia Pues son necesidades Ok Me dice el señor Escarga Milmo Carmen En vez de que hagas Un programa De tres días Con una cámara Haz un programa De un día Con tres cámaras Y se va a llamar Una marcada Y le dije No Le dije No es lo mismo Que se llame Lo que quieras Claro Pero ahora marcada No es No es lo mismo Y me fui De televisión Pues sí Ya no te necesitamos aquí Ups Bueno Entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a pensar Y justo se acaba de abrir Azteca Entonces dije Voy a buscar a Paticha Porque hayan dado Porque deberíamos De hacer En el coche Manejando yo mi coche Para ir a Azteca Dije ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Un programa de chismes Con la chapuera Muy claro Pero bien hecho Diferente No el mundo Del espectáculo Hola ¿Qué tal? Buenas tardes No Sino que aquí es como En la sala de tu casa Chanceando un poco Y contando el chisme Pero jugando Y funcionó Todos Siguen al aire Pati es muy buena Sabe lo que Es muy buena para la chamba Lo demás lo hablamos Entonces Funciona bien O sea La gente la quiere La respeta Y ahí está Claro Pero tú ¿Cómo te sientes De haber creado Varios programas Que hoy en día Siguen vigentes? Porque es parte de mi ser ¿No crees que Soy una fregona? No pues Se me ocurre Y funciona Entonces por eso Lo traes en la saña Lo traigo Por eso también te quería Preguntar de eso Porque lo traes Ah no Tú no sabes Lo que era ver Una película Con mi papá O sea En la tele Estábamos Mi hermano y yo En el piso Sentados Y mi papá Y mi mamá En la cama Mi papá Le hizo el periódico Y una película En la tele Y entonces Talará Quién sabe qué Y quién sabe Qué va a pasar Y mi papá Bajaba el periódico Y decía El malo Es el actor Que está en la derecha Y se volvió Por eso Nos trajaba Toda la película Oye pues Pues cómo le digo Y eso no se vale Déjame que Usen mi imaginación Oye algo que me llamó Mucha atención Fue leer Que eres considerada La santa patrona De nuestra generación Por ¿Por qué? Pues Guillermo del Toro Lo dijo Lo dijo el gordo del Toro Ajá Porque gracias a ti ¿Qué? Pues están donde están Tú fuiste la primera Que vio esa luz No yo sé Sí Pero también el gordo Tiene lo suyo Ah no claro Y Alfonso tiene lo suyo Y el chivo Tiene lo suyo Se dio el momento Tú le diste el como Pues ya estaba Este proyecto Que yo le he querido Retomar Pero pues no Se ha podido Y se lo dieron Alguien más Y no sé qué pasó Oye pero Tú cómo te sientes De ser O sea que Les abriste la puerta A estas tres personas Que hoy han conquistado No pues Es que ahí Lo haces Porque estás trabajando Lo haces Porque a ver No El chivo Y Alfonso A ver No los entiendo ¿Qué me quieren contar? Entonces Se iba tomando fotos Y me las ponía En una hoja Así iba a pasar Ah Ok ya te entendí ¿No? Entonces normalmente Los directores Escribían sus guiones Se aprobaban Se cambiaban Se ajustaban Y vámonos Y vámonos A hacerlos Pero todo fue siempre En un tono muy ligero ¿Sabes? En un tono de Está padre Que estos directores Vengan a hacertele aquí Neta Nunca fue Ah Yo voy a ser la santa Patroleros Claro que no Es juguemos Y nos conocemos Y nos queremos Y nos respetamos Eso está padre Eso sí está padre Claro Que haya funcionado bien Pues que bueno ¿Qué voy a hacer? Con tres cámaras En un día No Eso no Eso no Y decirle que no Al señor Azcán Pero prefiero A que me diga Si es tú la mierda Pues sí Exacto Y que tu nombre quede No, no, no Y no es por mi nombre Sino porque no se debe de hacer ¿Sabes? Por si no Por la calidad Exacto Tienes que pensar en la audiencia En muchas otras cosas Exactamente Yo Eso no lo quiero abrir Yo No lo hago Oye ¿Cómo fue para ti Tomar la decisión De saltar a las telenovelas? Porque no habías hecho Telenovelas Cuando empezaste ¿Cómo fue ese salto De decir Ahora quiero hacer telenovelas? Ah, bueno Entonces Hicimos Que sí Ventaneando Invento Este Luego ya Vente a hacer hoy Que no sé qué Ahí viendo y tan Y dije Bueno, ¿y aquí ¿Qué otra cosa? Pues las telenovelas No me dejaban pasar mucho La verdad ¿Qué? Yo creo que no me querían mucho Ajá Voy a hablar de los productores En general ¿Qué? ¿Quiénes? No sé Pero estoy hablando En general Porque pues ni era yo El 100% de aquí Y si soy una persona rara Mi oficina Como te diste cuenta Está fuera de Televisa Bueno Está en Televisa Pero no formo parte Del grupo Del grupo de los productores De Televisa Siempre fui como aparte Yo encantada Neta La verdad Entonces No es que no Tengo amigos Pero En fin Entonces Pues Oye ¿Y por qué no hago esto? ¿Y por qué no hago esto otro? Y era no Y no Y no Y no Y no Pero soy muy necia también Y hasta que llegó Patricia Wills A llevar a Televisa Y me dijo ¿Por qué no haces La usurpadora? ¿Ah? Sí me gusta Entonces Estoy directo a las 9 y media O sea O sea No cualquier horario No Yo sé Pero Yo no Le dije ¿Por qué no me den chance A las 4 de la tarde? Para entender un poco Y tal No, no, no Tú no necesitas eso Vas directo Entonces Patricia Wills Me abrió esta puerta Y pues aquí sigo Bueno La usurpadora fue un jitazo ¿Te acuerdas de mí? Otro jitazo La madrastra Otro jitazo Y ahora vienes con el precio de amar Ahora vengo con el precio de amar Te estoy emocionada Me había tocado hacer muchos programas Muchas novelas De gente de dinero Y coches grandes Y estación Y casas grandes Y todo súper decorado Y la chica Y eso cuesta Entonces Ahí te aprietas Algún día me tocará hacer una película Que no me cueste tanto Tú digo una novela Que no me cueste tanto Y sí El precio de amarte Que te cueste igual Dejame que te diga Nos fuimos a Veracruz Pues seguimos ahí Estuvimos una semana Pero llueve Que no te quiero decir No, no No estuve yo Yo me quedé aquí Porque volteas aquí Ay, creo que está lloviendo Volteas El río ya creció Y ya se metió a los campers Y ya los actores Con todo su vestuario Estaban mojados Y empapados Y había que cargarlos Y sacarlos O sea, un desbloque Pero ¿Cómo escogiste Esta historia en particular? ¿Cómo fue el proceso El precio de que el precio de amarte Es la novela que yo quiero hacer? Te voy a contar Cuéntame, cuéntame Suéltame No, hay una zona aquí Que es con Eduardo Sepúlveda Donde él va a los shows estos de Cannes Y whatever Y se trae historias Entonces Ah, no, esa es otra Esas otras historias Que ya conseguí No, no Después te hablo de eso Entonces Hablé a su oficina Y le digo Oye, ¿qué historia tienes? Y me enseñó varias Y le dije Esta me gusta Me gustan las historias De hombres Que vienen a A ver qué pasó Con su historia de vida ¿Por qué no son? Porque deberían haber sido diferentes Y son otras personas ¿Y qué pasó? ¿Por qué se cambió toda la historia? Entonces Esa es la historia De esta Del precio de amarte Suena bien Es este chavo Que tiene a su amiguita Desde chiquitos Y ella es la hija De la que cuida la casa Y él es el hijo Del dueño de la hacienda Que crece en vainilla Entonces Por un problema ahí De la ama de casa Que quería con el Dueño de la hacienda Y el caso es que lo matan Y el niño estaba ahí Y al niño lo secuestra Y se lo llevan Y lo van a tirar a Guatemala Y guardar Te estoy contando el capítulo 1 Pero pues no importa La verdad La verdad El niño se escapa Lo mantiene un señor Que se vuelve su padrastro Lo cuida Lo adopta Le cambia el nombre Se vuelve policía Muy estricto Muy calado Digamos Y viene a buscar aquí A Tierra de Agua ¿Qué pasó con su vida? ¿Por qué no? ¿Cuál es su finca? ¿Dónde su mamá? ¿Dónde está enterrada? ¿Su papá? ¿Dónde está enterrado? ¿Su hermano? ¿Qué pasó con él? Toda su vida Su novia de chiquitos Y la encuentro Y la encuentro Ya no te voy a contar No, hasta ahí Para dejar picados Sí, sí Porque pasan cosas En el capítulo 1 Que no te he contado Entonces Falta el cierre No, no, no lo cuento Oye, ¿y quiénes traes en el elenco? Marcos Ordelas Que ya hicimos una serie con él Hace poco Con Mayfer Suárez Que es maravilloso trabajar con él Porque es un actor disciplinado Está a tiempo Aprende su personaje de arriba abajo Él es brasileño Pero En hoy lo encontré Y lo volvimos estrella No, no hablaba español, güey Te lo juro Pero si este niño tiene Lo tiene Y esta es Carleth Gruber También muy linda Porque es Es un personaje que debe ser suave Pero no Es suave y dulce Pero cabrón Entonces está padre eso Que nos va a funcionar muy bien Está Jorge Poza Está Sebastián Poza Su hijo Casi un personaje apadricidísimo Porque es un chavo muy sorprendente Él en la vida Entonces aquí no Aquí es un personaje serio Pero Pero muy lindo Juan Carlos Barreto Ana Berta Spín Este Ale Barros Ale Barros hace una gran mala Wow Es la dueña de la hacienda Era la La cuidadora de la hacienda Que Por error mata al papá Y qué pasa Pues se queda ella con la hacienda Con todo Mata a la mamá Y ya no te voy a contar más No Ya no les puedes Ya no les cuentes nada Hasta ahí Para que la vean en su escena No es más para que decirte Oye ¿Qué haría que esta novela Sea un clásico Como tus otras obras De la novela Sabes que yo creo que Mira Normalmente yo no pienso tanto en Cómo le hacemos para que sea un clásico ¿No? Sino que voy leyendo las historias ¿Sabes? Me llega la historia Está en otro idioma Hay que buscar cómo se traduce Se traduce Se le manda a la escritora Este Gaby Ortigosa Que ya hemos trabajado con ella Varias veces Y lo hacemos muy bien Neta Neta No me importan las locaciones No me importa Que estén guapos los estelares No me importa Me importa que se sientan Eso es lo más importante Y aquí Eso es básicamente Lo que va a pasar Todo en Veracruz Algunas cosas las hacemos aquí Porque pues está difícil Pero Pero si Si vas a sentir Lo que es la pasión El honor El amor La traición Las muertes Los rescates Que es lo que nos gusta Los hijos Eso nos gusta A los fans de los estelaveros Nos gusta Todo eso Todo eso hay Oye Como novela viejita Ya nada más para terminar Ahora sí cuéntame un poquito Sobre esa otra historia Que Que te gustó Esto también me gustó mucho Pero mira Entonces Voy en mi coche Voy a pasar Por el frente De la oficina de Yayo Y dije A ver Párate A mi chorrer A mi espalte Entonces ya me bajé Toqué la puerta Y me abrió Él Estás desocupado Sí Ay Qué milagro Es que estoy viendo Si tienes historias Acabo de llegar de Ken Entonces te voy a enseñar Y me dijo Tengo esta La primera Esa quiero Entonces es Sobre un chavo Igual Que su papá Fue traicionado Te voy a contar un poquito Porque su papá Fue traicionado Con un güey Que le robó una idea En internet Que no se usaba todavía Y le da un balazo Al papá no lo mata Pero el hermano sigue Entonces él viene a averiguar Qué pasó Y el cuate Pues ya está grande Pero es un mafioso Villanazo 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 Entonces él se da cuenta Y viene a rescatar Todo lo que pasó Wow Y eso es para novela O para serie Novela Wow O sea que Después del precio de amarte Sigo con eso Sigues con eso Sí Wow Ya están empezando a escribir ¿Sí? Sí No pues ya quiero Es que como ya acabé de escribir La que El precio de amarte Entonces dije No y luego qué No sé ni cómo se va a llamar No me importa Pero bueno No porque estás con el precio de amarte Pero ya sabemos los fans Que viene una serie Viene una serie Wow Oye Carmen Pues muchas gracias por la entrevista Muchas gracias por poder platicar contigo De tu pasado De tu papá Y de este nuevo gran proyecto Que todo mundo ya quiere ver Que es el precio de amarte Que próximamente por las estrellas ¿Verdad? Ah sí Sí Veanlo Y si no les gusta algo Me dicen Por Instagram Así Y yo ya los leo Y ya voy viendo qué onda ¿Va? Muchas gracias Carmen Gracias a ustedes Gracias a todos Gracias